Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Sandino, yo soy el gerente de contenidos digitales de MinTIC. Muchas gracias por asistir a la charla y un saludo a nuestros amigos en streaming. Hoy quiero hablarles un poco de la industria de contenidos digitales en Colombia. En dónde estamos, cuáles son los retos que la industria afronta y qué desde el Ministerio de TIC estamos haciendo para solucionar esos retos y para promover la industria que es el objetivo final. Para hablar de la industria de contenidos digitales tenemos que centrarnos en el plan Vive Digital, que es el plan de gobierno hasta el 2014 del Ministerio de TIC. Este plan Vive Digital se enmarca dentro de lo que se conoce como el ecosistema digital, cuya principal razón de ser es la idea de que se genere crecimiento económico a través del uso y de la apropiación de las TIC. Este ecosistema que ustedes pueden ver en la figura tiene cuatro puntos fundamentales o cuatro bases. El primero es la infraestructura. En el tema de la infraestructura tenemos cuál es la oferta que vamos a tener para que los colombianos se puedan conectar a Internet, cómo la gente se va a conectar. En este aspecto tenemos dos puntos muy importantes. Uno es el Plan Nacional de Fibra Óptica, donde vamos a conectar 1.078 municipios a final del periodo 2014 a un anillo de fibra óptica. También es muy importante mencionar el tema de 4G, la subasta de 4G. Esos son los dos medios principales por los cuales la infraestructura va a estar lista para que los colombianos se conecten a Internet. Otro de los puntos muy importantes son los servicios. Sobre esa infraestructura que estamos montando, qué se va a ofrecer, cuál va a ser la oferta de servicios de última tecnología que vamos a tener para que los colombianos puedan realmente subirse a esa autopista de la información. Luego tenemos otro punto supremamente importante que son los usuarios. ¿Quién va a utilizar esos servicios? ¿Quién va a utilizar esa infraestructura? ¿Cómo la van a utilizar y para qué? Y acá es donde cierra el círculo el último componente, no el menos importante, que son las aplicaciones y los contenidos digitales. Necesitamos tener una oferta fuerte de aplicaciones y contenidos digitales para que los usuarios puedan utilizar esos servicios y esa infraestructura valga la pena que sea desarrollada. Este es el marco principal de la política de contenidos digitales. Me voy a centrar mucho más en el tema de aplicaciones y contenidos, que es lo que nos importa a todos acá en el día de hoy. Y voy a hacer un pequeño repaso de cómo está la industria en Colombia. Estos datos los obtuvimos de un estudio que realizó la Universidad de los Andes con el patrocinio de Mintic, donde se encuestaron 177 empresas del sector. Les voy a mostrar un poco cuándo nacieron esas empresas, a qué se dedican, en dónde están y cuál es su nivel de internacionalización. Y luego vamos a pasar a otro tema. Primero que todo, la industria en Colombia. ¿Qué se puede decir de esta industria en Colombia? Como todos sabemos, esta industria en Colombia es una industria joven. Eso lo resaltan los datos donde el 81% de las empresas fueron creadas en los pasados 6 años. Eso quiere decir que la gente y los jóvenes principalmente se han dado cuenta que esta es una industria que es muy importante, que la quieren desarrollar y que hacen hecho cosas muy importantes. También nos muestra el potencial que tenemos. La industria mundial en 2012 se estimaba en 2.200 billones de dólares, de los cuales Colombia solo aporta en ventas 350 millones de dólares aproximadamente. Tenemos un campo de acción muy importante para crecer. Tenemos muchas opciones para morder ese pedazo de la torta. Y solo con el 1% del mercado total en el mundo, la industria de contenidos digitales sería el sexto renglón en exportaciones en Colombia. Hay mucho por hacer, tenemos el talento y podemos hacerlo. En cuanto a dónde están esas empresas, es un punto supremamente importante porque los datos nos muestran algo que tiene que ser analizado con mucho cuidado y es el 69% de las empresas están en Bogotá. Vemos ahí la oportunidad de diversificarnos, de regionalizar esas empresas, de saber que estamos en una era del conocimiento de una tecnología donde ya no es necesario que el desarrollador, que el artista gráfico, que el compositor estén sentados en el mismo espacio. Pueden estar sentados en espacios diferentes y teniendo Colombia tantas regiones y tanto talento humano en las diferentes regiones, es algo que es necesario totalmente hacer. regionalizar la industria de contenidos digitales. Tener la oportunidad de que cada región tenga su punto fuerte y que cada región desarrolle sus propios contenidos digitales de acuerdo a su vocación, de acuerdo a su talento humano y de acuerdo a las posibilidades que tenga. Ya pasando un poco, les voy a explicar qué hacen las empresas del sector. Contenidos digitales abarca unos temas muy amplios. En este momento quiero decirles que más o menos un tercio de las empresas, de las 177 empresas que se encuestaron, más o menos un tercio se dedica a animar videojuegos. Vemos que es el principal segmento. Luego viene la animación digital, que es más o menos también un 30% y lo siguen los libros interactivos o e-books, con 12%. Esto nos muestra mucho la importancia de que hay un campo supremamente importante por cubrir en el tema de nuevos contenidos de animación digital, de videojuegos y sobre todo de libros interactivos o e-books. Si ustedes se dan cuenta hay un 25% que está marcado como otros. Esos son pequeños porcentajes de publicidad, de música, de arreglos, de composiciones y en último sentido de capacitación y efectos especiales. Y también algún pedazo muy cortico de aplicaciones a la medida. Entonces tenemos la posibilidad de crecer mucho en este aspecto. La población de Latinoamérica es más o menos, de toda Latinoamérica es más o menos igual a la población de Estados Unidos. Entonces tenemos un mercado muy grande para desarrollar contenidos para el público hispano. Y si queremos hacerlo en inglés, tenemos todo el mercado de Estados Unidos, Europa y el resto del mundo para desarrollarlo. En esta, lástima que no se ve muy bien, pero les quiero mostrar acá tres puntos importantes que son ganadores de convocatorias CREA Digital que hemos hecho. Uno es Niña Ají que representa cómo una niña se siente cuando se ve enfrentada al matoneo escolar y cómo sobreponerse a esa situación. Otro es Annie Speaking Apples que es un videojuego interactivo para niños, todo esto desarrollado en Colombia y por último un e-book que se llama Andrés y la Ballena que cuenta la historia desde los ojos de un niño acerca de cómo encontrar realmente un camino en la vida y qué hacer. Entonces estos tres proyectos son ganadores de la convocatoria CREA Digital la cual más adelante les voy a explicar un poco porque nos interesa mucho tener cada vez más proyectos en este tipo de convocatorias y programas. Esta ya es la última parte de este primer segmento y es la internacionalización. ¿Cuántos de los contenidos y de las aplicaciones que desarrollan en Colombia llegan a manos del extranjero, a diferentes países en el mundo? Encontramos datos supremamente importantes donde nos dicen que el 58% de las empresas encuestadas no exportan absolutamente nada de sus ventas. Eso es un número muy alto y es algo que tenemos que trabajar y es uno de los retos que vamos a tratar a continuación. Entre el 1 y el 20% de las ventas exportadas solo se encuentra el 18% de las empresas que se encuestaron. Esto nos da la posibilidad y nos abre los ojos ante el mercado internacional. Es un mercado muy importante como lo mencioné antes, es un mercado que se puede atacar y que de hecho el 5% exportan entre 61% y 80% de sus ventas, lo cual quiere decir que se puede hacer, que lo podemos hacer, es un sector y una industria joven, pero tenemos que evolucionar hacia exportar mucho más de nuestros contenidos. En una era digital, en una era del conocimiento, en una era donde las barreras del comercio tradicional se han roto gracias a la tecnología, es necesario que comencemos a pensar en el exterior, que nuestros contenidos, nuestras aplicaciones estén pensadas desde el principio para el exterior. Que queramos vender afuera, que queramos ganar ese mercado y que queramos compartir con los mejores. Ahora quiero mostrarles en esta siguiente parte cifras de otro estudio que hizo la consultora internacional Blue Note. Ahí quiero mostrarles un poco cuáles fueron las barreras de crecimiento que se han encontrado en el sector. Los empresarios qué piensan que es lo que está impidiendo que el sector alcance su desarrollo potencial. Este estudio es de finales de 2011 y las principales barreras que se encontraron fueron en su orden falta de acceso a recurso humano calificado, falta de mercado y problemas con el acceso a financiamiento. Les voy a seleccionar cada una de esas tres para mostrarles qué estamos haciendo desde el gobierno y desde el ministerio TIC para sobreponernos a esas barreras. Qué estamos haciendo para que estas barreras sean cada vez más bajas y podamos morder un pedazo de ese mercado internacional que es lo que nos interesa a todos al final. El 50.8% de esas 60 empresas que se encuestaron manifestó que una de las barreras principales es la falta de acceso a recurso humano calificado. ¿Qué estamos haciendo desde el ministerio para solucionar esa situación? Se están invirtiendo aproximadamente 10 millones de dólares en una red nacional de Vive Labs. La red nacional de Vive Labs son 17 centros de entrenamiento y emprendimiento distribuidos a lo largo y ancho del país donde la comunidad va a poder acceder a contenidos especializados, va a poder acceder a actividades de networking, va a poder acceder a la industria y donde tenemos hardware y software de última tecnología. Tenemos equipos Mac, tenemos equipos de diseño, tenemos software como Unity, Adobe, Autodesk. Todo esto para generar ese talento humano que requiere la industria. Si queremos crecer, si queremos hacerlo de una forma sostenida y a largo plazo, necesitamos que el talento humano esté capacitado y que esté capacitado y alineado con la industria. No solo estar capacitado de la forma tradicional, sino también hacer talleres de producción, hacer talleres de diseño de videojuegos, hacer talleres de animación, hacer talleres de cómo se cuentan las historias en los e-books, cómo crear un contenido transmedia desde el principio. Todo eso lo vamos a hacer en estos 17 centros, de los cuales hemos inaugurado 5, que son el de Cali, el de Manizales, el del Cauca en Popayán, el de Cartagena, y ayer precisamente la señora viceministra y el señor ministro TIC inauguraron el ViveLab Medellín. Son 27 equipos de última tecnología, incluye un estudio de audio, y ya en este momento se está dictando un diplomado sobre videojuegos. Entonces, si ustedes quieren, pueden ir a la página del ministerio, a la página de Ruta N, que es el ejecutor del ViveLab, averiguar cuáles son los cursos, cuáles son las capacitaciones que van a estar dando, porque necesitamos que la comunidad se integre mucho más con esta industria, necesitamos que se den cuenta que es algo que requiere pasión, que hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, pero que al fin es mucho, mucho el tema de la pasión. ¿Qué podemos hacer, qué queremos hacer y qué soñamos hacer? Es supremamente importante. Otra de las barreras supremamente importantes es la falta de acceso a mercado. ¿Quién va a consumir los contenidos que yo cree? ¿Voy yo a crear un contenido, una aplicación, solo para el público de Latinoamérica? ¿Lo voy a hacer para el público global? ¿Lo voy a hacer para el público de Colombia? Esas decisiones se toman basados en una oportunidad de mercado. Si mi oportunidad de mercado es muy pequeña, la idea puede ser desechada, pero si la oportunidad de mercado es cada vez más grande, yo puedo ir y buscar ese mercado afuera. Para solucionar las fallas de mercado, hemos atacado dos frentes principalmente. El primero es cuánta gente hay conectada a Internet en el país. Si bien 8 de cada 10 colombianos están conectados a Internet en las principales ciudades, tenemos todavía una tasa de penetración que no es tan alta. En el 2010 teníamos 2.2 millones de conexiones a Internet. La meta durante este gobierno es llegar a 8.8 millones de conexiones, es decir, multiplicar por 4 el número de conexiones. Estas cifras son muy importantes porque a finales del 2012 ya teníamos 6 millones de conexiones. Esto lo vamos a lograr aplicando y trabajando sobre cada uno de los indicadores o cada una de las bases del ecosistema digital. Se desarrolla la infraestructura, se desarrollan los servicios, se invita a los usuarios a apropiarse de las tecnologías y se generan y se proporcionan contenidos y aplicaciones para que todo ese círculo sea un círculo virtuoso y genere el crecimiento económico. Esto es la parte nacional. ¿Quién acá en Colombia va a consumir mis contenidos? Luego, para la parte internacional, que es otro de los puntos importantes que es necesario resaltar, se ha realizado un convenio con ProExport. Gracias. En el cual se van a gastar más o menos 800, o se van a invertir más o menos 800 mil dólares en la internacionalización de las empresas del sector. ¿Qué vamos a hacer con eso? Se ayuda a las empresas a que vayan a eventos especializados, se desarrolla la industria, se traen nuevos expertos en los campos diferentes para que compartan sus experiencias con las industrias y con las empresas colombianas para poder competir cada día más con los competidores internacionales, con los que tienen más mercado, con los que están teniendo mucha más importancia y relevancia a nivel internacional, con el fin de lograr que las empresas colombianas lleguen a ocupar uno de esos lugares. En estos temas, a principio de año, una empresa colombiana se ganó el premio al mejor videojuego en el World Mobile Congress. Esto fue gracias al apoyo de Mintic y al convenio con ProExport, que pudo concursar, que estuvo allá, que desarrolló parte de sus proyectos. Entonces, vemos que esta es una parte supremamente importante de conseguir el mercado afuera. El mercado de Colombia es un poco limitado si lo comparamos con el mercado afuera. Entonces, se tienen que cubrir estos dos frentes. Vender al mercado nacional, pero también vender al mercado internacional. Lograr que en el exterior se consuman nuestros contenidos, se consuman nuestras aplicaciones que son de muy buena calidad. Otra pieza supremamente clave del rompecabezas de los contenidos digitales es el de la televisión pública. ¿Cómo lograr que se hagan contenidos de televisión pública relevantes, de última tecnología y que estén a la altura de la talla mundial? Para esto, el Ministerio ha desarrollado coproducciones con casas coproductoras de la más alta importancia a nivel internacional, como Discovery, como Plaza Sésamo. Y ayer, precisamente, también en el marco de Campus Party, se anunció la producción entre Fox International Channels y Teleantioquia. Es una producción de ciencia ficción que se va a hacer totalmente acá, donde va a haber transferencia de conocimiento de esta supercasa productora para Teleantioquia, para los canales regionales. Y se va, adicionalmente, a difundir tanto en uno de los canales de Fox International Channels como en Teleantioquia, al mismo nivel. En este momento, también tenemos al aire First Time Filmmakers, que son seis documentales, cinco documentales, perdón, que se realizaron en Colombia con la ayuda de Discovery Channel con productoras independientes. Eso nos está poniendo en 40 países de Latinoamérica, gracias al alcance de Discovery. Y Señal Colombia tuvo la posibilidad de adquirir estos conocimientos, de poder tener acceso a cómo se hace un documental, a qué es lo que, cuáles son las lecciones que se pueden aprender, cuáles son las buenas prácticas que también se pueden aprender. Entonces, todo esto es generar más mercado, todo esto es generar más contenidos para que los propios colombianos y en el exterior consuman esos contenidos y esas aplicaciones. El último punto es el acceso al financiamiento. Esa fue la tercera barrera que se encontró en el estudio y ante la pregunta de cómo podemos solucionar esa barrera, cómo podemos disminuirla, la respuesta viene de lo que les comentaba al principio, la convocatoria CREA Digital, entre otros programas. La convocatoria CREA Digital es una inversión más o menos de 1.5 millones de dólares que está haciendo el ministerio, donde se hace el llamado a empresas que desarrollan videojuegos, libros interactivos, transmedia, y este año se hizo una nueva categoría que es Sorprende Digital, que es para motivar y generar la innovación en los contenidos. Se ha realizado en 2012 y en 2013, y se han recibido más de 200 proyectos. Eso quiere decir qué proyectos hay, eso quiere decir qué talento hay, eso quiere decir qué ideas hay, hay creatividad, no tenemos que dejarnos bloquear, porque hay una falla de acceso al capital. Esto lo estamos solucionando por medio de más de 26 proyectos beneficiados, entre los cuales estaban los que mencioné al principio, Niña Agi, Annie Speaking Apples, y Andrés y la Ballena. Es una pequeña muestra de los 26 proyectos que han ganado, estos proyectos con los fondos recibidos en un convenio entre el Ministerio de TIC y MinCultura, han podido desarrollar sus proyectos, algunos han podido comenzar a comercializarlos en diferentes plataformas, luego de que los proyectos ganan también, no solo les aportamos económicamente, sino les ayudamos en temas de promoción, y en algunos casos si es posible la distribución, entonces está la invitación para que si tienen una empresa, si tienen una idea, cuando salgan estas convocatorias por favor preséntense, queremos cada día recibir más y más proyectos, ver todo el potencial, ver qué podemos hacer para ayudar a la industria de contenidos digitales y de aplicaciones, y queremos de esta forma solucionar estas tres principales barreras, de acceso a mercados, de acceso a talento humano y de acceso a financiamiento. En conclusión, lo que queremos lograr es disminuir la pobreza, generar empleo y aumentar la competitividad y la productividad. Es muy importante tener en cuenta que es una industria joven que está creciendo, pero pues lo bueno es que la gente joven también la está formando, y que ustedes pueden hacer eso en los diferentes Vive Labs, pueden acercarse a las páginas, pueden visitarlas, tenemos 17 puntos a nivel nacional, para que en cada una de sus regiones se vinculen con los Vive Labs, se vinculen con las capacitaciones, y queremos que la industria también se vinculie a ellos, la industria está vinculada desde el principio, la industria ha sido un actor fundamental en el desarrollo de los proyectos, queremos hacerlo así, y queremos que ustedes, que son los que van a hacer la industria, estén al tanto de todos esos programas y temas. Por ahora esto es todo, arroba juanzandino en Twitter, si tienen alguna pregunta, por favor. No sé si este ya está. Aló, hola. Sí. Aló, aló, hola. Aló, aló. Hola. Listo. Buenas tardes, muchas gracias por su intervención, mi nombre es Boris Díaz. Me salen dos inquietudes. La primera es que vi el logo de IBC, dentro de los convenios que ustedes tienen, y quisiera saber, cómo poder obtener más información acerca de ese convenio, para saber también cómo podemos beneficiarnos de él. Y la segunda pregunta, tiene que ver con el programa que van a hacer, o el convenio que hay entre Fox y Teleantioquia, que eso involucra a Fox Telecolombia, o directamente a Fox Internacional. Listo. Boris, gracias por las preguntas. La respuesta... La respuesta a la primera pregunta es, eso está dentro del convenio marco con ProExport. Entonces, la sugerencia es, ahorita es que me haces tus datos, y yo te pongo en contacto con las personas de ProExport, porque por medio de ProExport es que nosotros salimos a los eventos internacionales, y tenemos este tipo de conferencias, y este tipo de convenios. Entonces, sería la respuesta a la primera pregunta. Y en cuanto a Fox, es Fox International Channels, Fox Telecolombia, pues como están acá, ellos van a ser parte de la coproducción, pero viene también del extranjero, pues el talento y la tecnología, y la transferencia de conocimientos. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta va acerca de los ViveLabs. ¿Tienen costo el acceso al ViveLabs? ¿Hay un grupo limitado? Sí tiene un costo, porque la idea es que los ViveLabs sean sostenibles. Nosotros queremos desde el ministerio dar esa primera piedra, poner esa primera piedra, y luego que los ViveLabs sean sostenibles. Entonces, sí tiene un costo. Y hay cupo limitado dependiendo de los equipos. Es decir, todos los cursos van a tener cupo limitado, esperamos que todos los cursos estén full siempre, pero depende de la capacidad de ViveLabs. Es muy importante también resaltar que estamos haciendo los esfuerzos para que sea una red nacional de ViveLabs, donde no importa donde tú estés, puedas asistir a las diferentes clases vía web o streaming o por educación virtual. Entonces, ahí ya podría ser un poco más amplio el alcance, pero pues en un principio sí van a haber limitaciones dependiendo de las capacidades de cada uno de los ViveLabs. Buenos días. Mi pregunta es acerca de la convocatoria de CreaDigital. Este año, cuando salió la primera, hubo un anuncio de que más de pronto en agosto salía otra. ¿Sí es verdad que va a salir otra este año o ya es el otro? No, sí, sí va a salir otra este año. Va a salir como la segunda parte. Tiene que estar muy pendiente. Estamos trabajando muy duro para tener la lista cuanto antes. Y en el 2014 también va a haber otro CreaDigital. Sí se va a sacar. Buenos días. Mi nombre es Anderson. Mi pregunta es acerca de los ViveLabs. Tú decías que hay como cuatro o cinco ciudades en las que ya están los ViveLabs. ¿Cuándo van a terminar de hacer la cobertura nacional? O sea, ¿está planeado para este año ya que esté toda la cobertura? ¿O cuándo vamos a poder acceder, por ejemplo, a las personas que somos de Bogotá o personas de diferentes partes de las cuales salían las ciudades ahí? A final de este año tienen que estar todos ya operativos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Mi pregunta es en referencia al manejo del emprendimiento digital por parte de académicos en vez de por parte de personas que tengan experiencia en negocios realmente. ¿Puede comentar sobre eso? Bueno, es un tema que hemos querido tratar de la mejor manera en los ViveLabs. En los ViveLabs tenemos tres actores. Uno es un ejecutor que puede ser o no académico con aliados. Otro es la entidad territorial y el ministerio. Quisimos hacer lo más inclusivo posible ese tema del emprendimiento por gente que realmente haya tenido experiencia en el tema. No solo hacerlo desde un punto de vista académico, sino ampliar un poco más el rango ya a temas de práctica. Y vamos a tenerlo así. Depende del ViveLabs, pero la filosofía inicial sí es esa. No seguirnos estrictamente a lo académico, sino hacerlo un poco más práctico. Muy buenos días. Buenos días. Tú hablas ahorita de la infraestructura, al principio de la charla. ¿Cuál es el papel en este caso de las empresas privadas aquí en más que todo en Antioquia? El gobierno principalmente parte de una premisa y es el gobierno hasta donde sea necesario y el mercado hasta donde sea posible. Entonces lo que queremos hacer ahí es la infraestructura. Fue por ejemplo una alianza público-privada donde el gobierno puso una cantidad de dinero y un privado puso otra. Ahí se vería como insertada primero la industria privada en el tema de infraestructura y luego se va a ver mucho más incluida en el tema de los servicios. Como yo mencionaba, hay un componente de servicios que es muy importante porque es el que va a ir montado sobre esa infraestructura y es el que va a permitir que realmente los ciudadanos tengan acceso a internet y que puedan utilizarlo y que puedan sacarle el mejor provecho posible. Entonces, la idea es que a medida que se va desplegando la infraestructura se vayan también cubriendo ciertos servicios. Y la empresa específicamente que está encargada de desplegar la infraestructura tiene ciertos compromisos de incluir a otras empresas del sector para prestar esos servicios. Entonces, ahora es un poco de pronto temprano para esa respuesta total pero la respuesta a largo plazo es que la empresa privada tiene que estar incluida ahí prestando servicios, ofreciendo servicios a la comunidad para que eso realmente se pueda aprovechar. Hola, buenos días. Me llamo Ferran. Estamos haciendo desde Medellín un proyecto que se llama votanoticias.com Es una red social de noticias y mis dos preguntas eran ¿Qué requisitos tendríamos que tener para recibir ayuda de vuestra parte? ¿Y a qué nos comprometería? Gracias. Ok, ahí la sugerencia sería acercarse al ViveLab. El ViveLab tiene un componente muy fuerte de emprendimiento entonces ellos podrían apoyar con charlas, con capacitaciones con temas que están relacionados con el emprendimiento y no sé de pronto si has visto el tema de apps.co que es otro de los programas del ministerio donde... Mi pregunta era, ¿seríamos candidatos a recibir ayuda económica o eso no? Bueno, dentro del programa de apps.co, sí. Muchas gracias. Ahorita se está llevando acá un taller de preideación precisamente acá en el marco de Campus Party entonces si quieren pueden salir de la charla y pueden ir a ver porque si ustedes tienen una idea no necesitan llegar con el equipo conformado el programador, el diseñador, el vendedor sino que la idea es que ustedes lleven la idea que ustedes lo puedan plasmar ahí y en este taller ojalá saliera el equipo para ya entrar a la fase de ideación entonces si quieren averiguar y pasarse por el taller de preideación bienvenidos No sé en dónde es, pero si me pueden ayudar, ¿cuánto conseguir dónde es? El taller de preideación Ya sí pueden averiguar si no en un momento lo publico en la cuenta de Twitter para que estén pendientes porque es muy interesante poder asistir a este tipo de talleres No sé si haya más preguntas Bueno, muchas gracias por usar Un segundo que vuelva el micrófono Gracias Respecto a la inclusión digital de todos los estratos y todas las comunidades y las personas que están muy lejos de esa cuestión Hay, por ejemplo, el Facebook y ustedes han pensado en medidas de o sea, que sacamos con integrar a todos los mundos y todos los mundos se pueden hacer Facebook o sea, que hay, que comentarios hay o que tipo de conversaciones hay al respecto a eso el uso, el uso, respecto al uso útil o uso inteligente de esas tecnologías Exacto, muy buena pregunta, muchas gracias Respecto a eso, hay un programa específico que se llama Entic Confío que es cómo hacer uso adecuado del internet y de las redes sociales esto está dirigido específicamente para niños pero también desde la dirección de apropiación del ministerio hay programas para enseñar a utilizar el internet de una forma adecuada para sacarle mucho más provecho de pronto que solo algunas redes sociales entonces el ministerio está comprometido con no solo dar la tecnología sino también con enseñar y con que se apropie la tecnología para usos totalmente productivos Bueno, muchas gracias por su atención cualquier cosa en el Twitter que estén muy bien que disfruten Campus Party Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!